Yo, 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 que pasa gente Pues me ha llegado un mail Que no he, bueno Que me han dado el airdrop De Que por fin me ha tocado el airdrop Y claro, me han vaciado todos los puntos No, aquí no En airdrops Me he quedado sin puntos He perdido mi ranking Vale, pero tengo la caja blanca Ahora la voy a abrir, ni la he abierto todavía También he visto que han añadido nuevas movidas Para ir sumando más puntos otra vez Con lo cual interpreto que van a tardar en sacar el juego Porque esto sigue en marcha Para ganar puntos con referidos Y con A ver, con referidos Sí Retweet No, ah sí, sí De referidos también Vale Referidos también El mail me acaba de llegar ahora Y veo que han añadido aquí Cosas que no estaban Creo recordar Porque esto es lo que te regalan con el juego Y tal Por ejemplo, esto No me suena que estuviera Y esto Tampoco me suena O esto No sé si es lo que gané Al comprar yo los cofres La verdad es que no me queda claro Pero esto Con 5 millones de De la moneda esta No me suena Ah, vale, vale A ver Está a la mitad Y lo tengo todo desbloqueado Es raro No acabo de entenderlo Algo que no me ha gustado Pues no me ha gustado Que hayan puesto otra vez Cofres a la venta Porque esto se supone Que se conseguía de una manera Y ahora Parece que se consigue de otra Solo por 2.500 CR Que son créditos Ah, pues puedo comprar una A ver Ah, no tengo crédito Son 2,5 millones Ah, vale No, esto ya estaba Son los mismos Son los mismos Pensaba que eran Que habían añadido nuevos No, son los mismos Y estos creo que no compré ninguno Y ahora ya no puedo comprar ninguno Porque Porque se ha gastado Ah, no, con créditos A ver Ah, no, y son 350.000 Ponía, ¿verdad? 350.000 Tampoco me va a dejar Vale Bueno Aquí lo que compré Que me venía un plano Un plano de la Morgan Que no es que sea la mejor Ah, vale Y esto que aparece aquí Es lo que aparece allí Interpreto Aunque esto a mí no me suena Que me haya tocado De hecho no lo debo tener Ni equipado A ver Ponemos la Morgan Slots A ver ¿Dónde se lo metí todo? Se lo metí todo Bueno Vamos a mirarlo Y le puedo poner un lanzamisiles Y de este no tengo nada Del Type 3 Tengo estos dos Tengo otro Type 3 Le meto esto también Y ahora sí que ya no tengo nada Y de Type 5 Tampoco Y de Type 3 No tengo nada más Vale Pues nada Ya una vez esto Vamos a abrir la caja Vamos a ver Tenía curiosidad Por ver Que es lo que Que es lo que te daban La que te salía gratuita Bueno Pues otra nave Y 10 créditos Otra nave Y 10 créditos Pues vale Pues bueno Guay Y sí, sí 10 créditos que hay aquí Con 180 de Power Y nada para equiparle Molaría saber Rareza S Creo que no es Creo que no es gran cosa Creo que no es gran cosa Creo, eh No me lo sé Algún mapa Algún blueprint No Alguna movida de estas No Alguna movida de estas No Ah, vale Aquí, no S, S Todas son S La Moon Esta es la que te regalan Esta es la que se desbloquea Y estas Tres Son las que compré Pillando cofres Que esta realmente Me costó como 600 pavos Que es bastante Pero a ver Entrando en esta No me acuerdo Donde ver las rarezas Ah, vale Tenía un colateral Que podía Hostia, es que va tan lento Tío, que hacía tiempo Que no entraba ya Aquí hay estas cosas Que le añadí Pura bailable 53 No entiendo bien Si Es imposible Que haya gastado nada Pero bueno No sé ver la rareza Tendría que entrar En la guía Y ver ahí Y ver ahí Las rarezas Que hay Pero esta es una Morgan AB30 Y esta es una Morgan AA20 Y de colateral Cero créditos Porque esta es la que regalan Una de las que regalan Con el juego Así que bueno Pues nada Solo quería compartirlo Con vosotros Os dejaré el link De referido Por si alguien No se ha unido Todavía E intentar Desbloquear Intentar desbloquear Todo esto Ahora se me ha puesto A cero A saber cuánto tiempo Tardaré En En volver a sumar Lo que tenía aquí Pero que da igual Porque es que esto No servía para nada Solo servía para Participar en el ranking Me hubiera gustado Saber hasta que ranking He llegado Porque dejé de mirarlo Pero bueno Es lo que hay Avalestation Aquí puedes ver Naves de todo el mundo Me imagino Las naves de los demás Así que nada más Esto era todo Gente Nada Nos lo dejamos aquí Nos vemos en el próximo vídeo